Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. El tema de hoy me obliga a hacer una recomendación. Es el libro El Vendedor de Silencio de Enrique Serna, una novela escrita de manera impecable, amena, mordaz, sobre la historia de un gran periodista que era un gran embaucador, Carlos de Negri. Lo que hacía de Negri, a mediados del siglo pasado, era alquilar su pluma al poderoso, interpretar la realidad a conveniencia, usando su talento y relaciones para engañar, convertir en virtudes los peores defectos, tergiversar los datos reales y dejar el resto a la credulidad de sus lectores, quienes lo convirtieron en el máximo líder de opinión pública y lo hicieron ganar dinero a lo grande. ¿Les suena conocido? Bueno, pues no se van a acabar los periodistas sin escrúpulos ni vergüenza, los que firman lo que sea por dinero y fama. Eso no va a cambiar porque es la naturaleza de muchos. A nosotros aquí, lo que nos interesa es ser una opción para usted, un medio de contraste, porque entendemos que ese pedacito de confianza que le falta a la realidad para convertirse en verdad está en usted, en su criterio y en su intuición. Opina.